Él decía que hay que definir, hay que repensar la economía, la relación con el planeta. Yo diría que hay que repensar qué es el ser humano. ¿Por qué nos pasa todo lo que estaba diciendo él? ¿Por qué nos pasa, si ustedes han leído el último informe económico del foro de Davos, que el 1% de la población mundial ya acumula más riqueza que todo el 99% restante? Y esto no es normal, no es lógico, no es necesario. Creo que no es tolerable. Estamos destruyendo el planeta, no es un cambio climático, estamos destruyendo el planeta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estamos en el siglo XXI y nunca antes como ahora habíamos tenido tantos recursos científicos, técnicos, tanta riqueza y, sin embargo, es la época en que tenemos más conflictos. Y para mí es porque hemos perdido por el camino la dignidad humana. Hemos olvidado lo que es el ser humano, la dignidad humana, y lo hemos enfocado todo en el dinero, en el crecimiento, en los negocios. Gracias. 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 Gracias.